El actual gobierno decidió mantener la cárcel abierta y hacer una nueva pacora, aprovechando la ubicación del Centro Femenino de Rehabilitación para ayudar a las reclusas que están por culminar su condena y hacen trabajos comunitarios cercanos a la cárcel. No va a estar previsto porque entendemos que hay una necesidad de que las mujeres que están en procesos de reinserción social estén más cerca, no solo de las familias, sino también del área laboral. Por lo general siempre hay una demanda en el área de San Miguelito donde ellas, las juntas comunales, las alcaldías las piden para precisamente hacer trabajos comunitarios. Entonces es conveniente hacer un trabajo con ellas donde está ubicado actualmente el centro y también igual la capacidad poder aumentarla teniendo otro centro en otras áreas de que ahorita mismo el terreno se dispone en Pacora. La creación de una nueva cárcel en Pacora ayudará a disminuir el hacinamiento que existe en el CEFERE, donde hay más de 870 internas y su capacidad real era de 400. Está en peores condiciones el centro femenino, por eso que cuando escuchamos a la autoridad de que se va a construir una nueva cárcel para las mujeres, eso hay que recibirlo con cierto beneplácito, porque es una medida acertada. Es urgente construir un nuevo centro de rehabilitación femenino, porque si usted visita el que tenemos, en estos momentos usted queda impactada las condiciones de salud precarias, el hacinamiento, las mismas estructuras físicas están a punto de derrumbarse, las aguas hervidas se riegan por los hogares. En junio del 2013, el gobierno de Ricardo Martinelli anunció el cierre de la cárcel de mujeres en la Domingo Díaz para construir una nueva en Pacora a un costo de 17.5 millones de dólares. El pago a quien ganara la concesión iban a ser los terrenos de la cárcel de la Domingo Díaz, muy cotizados por su ubicación estratégica. Los terrenos donde se creará la nueva cárcel aún no han sido seleccionados, pues esperan los estudios de impacto ambiental. Kerinet Pérez, TVN Noticias.